No, se mueren todos, se mueren... Oh, se llevaron a todos No Madrita sea, me llegaron por todos lados A ver Infección de Dead Space Para los que jugaron en el juego entenderán Para los que no, ya van a ver Bueno, definitivamente es un mapa bastante bueno Con temática de Dead Space Definitivamente le queda muy bien Y somos bastantes Entonces vamos a ver que tal Si el otro no sabemos si era para infección Este si lo es A ver cuánto aguantamos Ey, no tengo los efectos de armadura Están bugueados Está bugueado, no se ven Qué raro Son bastantes, son bastantes ¿Será que aguantamos? Vamos a ver Dead Space en Promete El otro día me dieron ganas Es que yo nunca lo jugué a full Me dieron ganas de comprar el nuevo Porque bajó un poco de precio Pero para mí sigue estando un poco caro el remake, digo Es que está caro El remake O sea, salió precio de así De 1700 pesos, ¿no? Algo de 1600 es como de bro Está bien que sea el remake Pero no esperaba ese precio Bueno, el punto es que bajó un poco Y dije Si lo compro, pero no sé, Rake ¿Valdrá la pena? A ver, pues vamos a aguantar, amigos Con estas cosas locas Que aparezcan por acá Sí está muy tétrico, ¿no? Es como que aquí en cualquier momento Te va a salir Un chaneque por acá Siento que me va a salir alguien Justo Es que les digo No hay efecto de sonido Cuando infectan los Ahora sí que los infectados, ¿no? Estará bueno que hubieran dejado Un efectillo No sé, como el Halo 5, ¿no? Uy, no, cuidado Cuidado que se vienen a invadir Estos, amigos Para los que quieren jugar El remake de Dead Space Este es el verdadero remake De Dead Space Nueva edición 2023 Ay, no, ya me ataré ¡Ay, no, ya me ataré! Uy, no Uy, no, no, no Uy, no, ahí se quedan, bro No, me ataré Ay Ahí se quedan Ya no tengo munición casi No, se mueren todos No, se llevaron a todos Quedan 30 segundos No Madita sea, me llegaron por todos lados Lo intenté Oye, se llenó O sea, súper llenó De repente Se llegaron los gringos, amigos Ojo Llegaron los gringos Oficialmente Si empiezan a haber demasiado Los vamos a mutar Sí, me escuchan, bro A ver, ahorita los silenciamos Wow, ahora sí Somos bastantes ¿Ves, Dargigas? No puedes negar que eso se ve épico Mira Estamos llenísimos aquí Claro Será suficiente Para toda la temática De infección de Space Mira, yo me quedo ¿Me puedo hacer invisible? ¿No me ven? Perfecto Me sirve Así sí pueden explorar Aunque obviamente Sí existe el riesgo ¿No? De que lleguen de repente Uy, no Y aparte aquí Estaba muy buena la temática del mapa Porque como está oscuro Se ve como que totalmente El rojo de los infectados Y demás Está muy bueno, ¿no? El mapa Entraron como moscas Así a la partida Está bien, está bien Me gusta Uy, acuedo aquí No me aguantó tanto El efecto del 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 El camuflaje Bueno, amigos Nos estamos llenando De bestias acá ¿Será que aguantamos La nave? Ay, no Por voltear a ver el chat Por voltear a ver el chat Pero bueno Ya están cayendo todos Es que sí Aquí estaría bueno Que hubiera un efectito De sonido, ¿no? Cuando te infecto No sé Lo haría también Más dramático Siento yo Ah, casi me lo llevo Pero no aguantará Mucho tiempo A ver, pues Pues es muy buen Mapa de infección, ¿no? Ahorita lo Lo papeamos Papeado, mi bro No Eh, ¿qué pasó, amigos? Se me apagó el Xbox Se me apagó el Xbox ¿Qué está pasando aquí? Se me apagó el Xbox Oye, eso nunca me había pasado, ¿eh? A ver, espero que esta vez No se nos apague nada, amigos Vamos a acabar este mapa Así o sí Y está chido Porque ya había demasiada gente Pero bueno, es lo que hay No pasa nada A mí varios juegos Se me han cerrado solos No, pero una cosa Es que se te cierren La otra cosa Es que se apague la consola Digo, también puede ser Un fallo de software, ¿no? O algo así Porque puede ser Que el propio Halo Haya crashado o algo, ¿no? Pero Muy raro Imagínate que fue obra del mapa No es parte de la magia del mapa Seguramente Bueno, vamos a aguantar, amigos Le bajé una ronda Para que no haya Ya no durara tanto Y ahora sí Se verá chido Vamos a hacer los invisibles Una vez A ver qué encontramos por acá Igual no dura mucho Así que, pues Por haber cambiado el camuflaje Ahora no puedo ver para allá Me quedaré con ustedes, amigos Uy, casi A mí también me sacaba de los juegos Pero así se me apaga Así como lo hacía Antes sí me sacaba Se acaba de onda Es que está raro Esperamos que nada más Haya sido de esta ocasión Porque Se se calienta bastante el Xbox Pero se supone que para eso Está equipado, ¿no? Y tampoco es como que lo tenga En una zona Donde no haya ventilación O bueno Quién sabe, ¿no? Puede ser cualquier cosita Esto que es No, es para recargar Bueno Con que no pase el nuevo A ver, ahorita Mira, está llegando más gente Ahí viene el rodo Sí, dijo el rodo Ya vi, ya vi Ya capté el mensaje Bueno Creo que igual Puede llegar más gente Si no vemos A ver qué show Porque de repente llegó así Llegó la banda, ¿no? Hace rato Pero bueno Independientemente de todo eso El mapa está bastante bueno Una muy buena temática De infección, creo yo Y pues bueno Totalmente diferente Es más parecido A un buen mapa personalizado Como los de Halo 5 Te veo rodo Te veo rodo El rodo volvió solamente Para que me dé una kill Cuando pones la esa Ya no se ve el Si estás adentro No se ve nada No sabía Creo, creo, creo Dale, dale Dale más, dale más Bien, bien, bien No se murió, no se murió Ahora sí se murió Uy, cuidado, casi Está llegando más gente Ahora sí Están volviendo los gringos Creo Bueno, esta zona está buena Para aguantar, ¿no? Uy, no Casi Bueno, no Ay, se me acabó la munición No Ya hay más gente Ya hay más gente Ojo, se ve en el Tornado del poder No, no le alcanzé a pegar Hay que agarrarlos ¿Dónde están los últimos? Están por ahí, están por ahí Papealo, papealo Listo, papeado Último, este es el último Papealo, papealo Papealo Ay, uy El Jervis se llevó a cinco Ronda con eso Y se fue Última ronda Creo que van a llegar más, eh De la nada Es que entran Porque ven que ya tiene Diez personas Sí, ¿no? O sea, ven que Ven que está llenito Y ya Ahora sí Ahora sí se super llenó Otra vez Está bien, está bien Con que no se vuelve a apagar Con eso Es que, ¿saben? Se apagó el Xbox Pero no se apagó de jalón O sea, como que parpadeó El botón de Xbox Un poquito Y luego se apagó Eso me hizo curioso Uy, no No, pensé que sí me salvaba Maldición De eso murió un tío Hay demasiados infectados, amigos Tenemos que ir por el poder Obviamente ya cuando hay demasiados Se complica, ¿no? Oh, mira Un regalito El Starkey Lo agarré escribiendo al Starkey No aguantó el estilo Neutrón Exactamente Y el Starkey se quedó así como Ah, espérame Voy al baño No veo el último Ah, es el Jimmy Es el Jimmy Bueno, el Jimmy anda por ahí El Jimmy anda aguantando Ahorita lo papeamos Está papeado Queda uno Queda uno ¿Es para mí? Está bien oculto Pero ya en esa última posición Ya no le convenía Bueno, ahora sí Lo acabamos Pues qué tal Dead Space Infection Con problemas técnicos Pero la verdad es que está Muy bueno el mapa Para infección Queda uno Queda uno Queda uno